En el video anterior, vimos la pelea entre el programa transformista, o evolucionista de Lamarck, y el programa fijista de Cuvier, que más o menos terminó así. Hola, ¿qué tal, filósofos y filósofas de la ciencia? Mi nombre es Martín Preble y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. El evolucionismo volvió a ser un programa progresivo a partir de 1859 tras la publicación del libro de Charles Darwin, El origen de las especies, pero proponiendo otro mecanismo evolutivo muy diferente al de Lamarck. Pero para eso tenemos que ir 30 años hacia atrás. Charles Darwin se había formado como un fijista bajo las ideas de Cuvier, pero una oportunidad laboral cambiaría su vida para siempre. El HMS Beagle se proponía estudiar la flora y fauna de las costas de América del Sur en una expedición que duraría 5 años. Durante todo ese tiempo, el joven naturalista que se embargó con apenas 22 años, no solo observó y coleccionó animales y las plantas más diversas, sino que también hizo observaciones geológicas y paleontológicas. El único libro que llevó consigo al viaje, el primer tomo de principios de geología de Liel, lo llevaría a ver el mundo de otra forma. Darwin vio como los Andes aún se elevaban a causa de los terremotos y comprobó que toda la cordillera había ido ascendiendo poco a poco en el transcurso de un larguísimo periodo de tiempo y no debido a una sola catástrofe. La situación actual había de ser el resultado de cambios lentos producidos por causas naturales y estos cambios son tan lentos que no son percibidos claramente por los seres humanos, quienes consideran al ambiente como estable. Todos los procesos que observaba ocurriendo delante de sus ojos habrían ocurrido también en el pasado con mayor o menor intensidad, pero no solo los procesos geológicos, sino que también empezó a pensar que los procesos biológicos podrían seguir este mismo principio. En otras palabras, si los organismos están adaptados al medio ambiente y el medio ambiente cambia, entonces los organismos deben cambiar necesariamente para continuar estando adaptados. La revolución iniciada por Darwin es fruto de un cambio en los métodos de investigación que habían regido hasta el siglo XVIII y los primeros 30 años del siglo XIX en el campo de las nacientes ciencias de la vida. Hasta entonces, el zoologo se encontraba subordinado al sabio de museo o de academia. De ese modo, una de las grandes rupturas de Darwin es la observación de la vida ahí mismo donde transcurre. Con Darwin, el mundo se transforma en un inmenso observatorio. Un lugar que causó un gran impacto en Darwin fueron las Islas Galápagos, un grupo de islas volcánicas ubicadas frente a las costas de Ecuador, de las que tomó cientos de muestras de animales y plantas. Pero un grupo de pájaros fueron los que más llamaron la atención del joven investigador, los pinzones. Estos pájaros poseían características anatómicas similares, pero entre las diferentes islas y el continente americano, sus picos variaban en forma y tamaño, permitiéndoles llevar dietas muy variadas a cada especie. Esta variación en las estructuras del pico pone de manifiesto la adaptación a diferentes maneras de obtener alimento. Así, algunos tenían picos como pinzas adaptados a consumir insectos, o picos parecidos a tenazas que usan para romper semillas con notable destreza, o picos más agudos buenos para capturar insectos en las cortezas de los árboles. Darwin no advirtió la importancia de la cuestión, ya que consideraba al conjunto de aves como pertenecientes a una misma especie. Cuando regresó de su viaje, le mostró una gran cantidad de ejemplares de estas aves al ornitólogo John Gould, y éste le explicó que las características permitían identificar tres especies diferentes de pinzones. Esta información fue muy valiosa para Darwin porque le permitió pensar que las pequeñas poblaciones procedentes de Sudamérica habían evolucionado a partir de un antepasado común, que se había adaptado a diferentes modos de vida en las diversas islas Galápagos. Darwin razonó que si todas las especies de pinzones de las islas Galápagos tenían un origen común, es muy razonable pensar que todos los organismos tienen un único y remotísimo origen. Según la teoría del ancestro común, toda la vida que existe en la actualidad, así como todos los fósiles, tienen su origen en uno o unos pocos progenitores originarios. Con la imagen de un árbol filogenético se pueden explicitar las ideas centrales de Darwin. Por un lado, que todos los organismos tenemos un antepasado común, y por el otro, que los seres vivos evolucionan generando nuevas especies. Los árboles filogenéticos son hipótesis sobre el pasado de un grupo de organismos que los biólogos evolutivos utilizan para establecer el parentesco entre las especies extintas y las actuales, y también para entender cómo se originaron las especies. Los árboles filogenéticos, como los árboles de los bosques, crecen a lo alto y a lo ancho al mismo tiempo. El crecimiento de una rama a partir de otra representa el origen de un nuevo tipo de organismos, los descendientes, a partir de otro grupo preexistente, los ancestros. La evidencia que avala la teoría del ancestro común puede verse en el descubrimiento de los estudios de anatomía comparada de principios del siglo XIX. Estos encontraron que detrás de las diferencias superficiales de los miembros de los vertebrados existe una estructura subyacente común. Que la mano del ser humano, la del topo, la pata del caballo, la aleta de la marsopa y el ala del murciélago hayan sido construidas a partir de una misma estructura e incluyan los mismos huesos en las mismas posiciones relativas, hizo suponer a Darwin que las diferentes criaturas tenían un antepasado común y el estereotipo primitivo se había modificado continuamente al adaptarse a distintas formas de vida. Otra evidencia que avala esta teoría es el descubrimiento del fósil Archaeopteryx. Antes se creía que los dinosaurios eran reptiles y que las aves eran un grupo aparte, pero Darwin y sus colegas anatomistas habían notado que las aves actuales poseen muchos parecidos con cierto grupo de dinosaurios carnívoros. Esto les hizo pensar que al menos un grupo de dinosaurios no se hubiera extinto y hubiera seguido evolucionando hasta las aves actuales. Por lo tanto, se propuso que debería haber un fósil que representara un estadio intermedio entre un dinosaurio terópodo y un ave actual. En 1861, dos años después de la publicación del origen de las especies, fue descubierto Archaeopteryx en Alemania, un animal con dientes como un dinosaurio, pero con plumas como un ave. En 1862, al publicarse la cuarta edición del origen de las especies, Archaeopteryx fue incluido como una corroboración de la teoría darwiniana. Ahora Darwin debía responder varias preguntas. ¿Qué impulsa a la evolución? ¿Qué la dirige? ¿Cómo surgían las nuevas especies? ¿Y de qué modo se garantizaba su adaptación? En su búsqueda de pistas, Darwin recurrió a un ámbito en el que se podía observar realmente el cambio de los animales. La producción de variedades artificiales por criadores humanos. Todas las poblaciones exhiben diferencias individuales, ningún organismo es idéntico a otro, y en esta variación no parece haber ningún patrón ni propósito obvio, como no parece haber propósito obvio en las diferencias de color en el cabello de los seres humanos. ¿Cómo utilizan los criadores esta variación aleatoria para crear una nueva variedad de perros o de palomas? Darwin comprendió que la respuesta era la selección. Elegían los pocos individuos que variaban en la dirección deseada y criaban solo a partir de ellos. El resto de perros que no encuadraban en este patrón eran rechazados y probablemente sacrificados. Ahora bien, ¿existía un equivalente natural de esa selección artificial? ¿Un proceso que eligiera, entre comillas, solo las variantes mejor adaptadas para producir la generación siguiente? A Darwin se le ocurrió la idea de selección natural leyendo el ensayo sobre el principio de población del clérigo Thomas Malthus. Esta obra de economía política pretendía desafiar el optimismo de la ilustración, demostrando que el progreso humano era imposible. Para Malthus, todos los esfuerzos de reforma social estaban condenados al fracaso porque la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el ser humano. ¿Cuáles son los datos en los que sustenta semejante afirmación? Primero, Malthus señalaba que si las poblaciones humanas no son limitadas, por ejemplo mediante controles de natalidad, continuarían incrementándose de modo geométrico. Así, por ejemplo, si una población inicialmente tiene 4 individuos, luego de la primera generación tendrá 16, luego de la segunda generación tendrá 64 y en la tercera alcanzará los 256 individuos y así sucesivamente. Por otro lado, los alimentos tan solo aumentan en progresión aritmética. ¿Qué significa esto? Que una población confinada a un determinado ambiente cuenta con recursos naturales limitados y que aunque la población potencialmente pudiera aumentar el número de individuos, se encontrará en algún momento con un límite al número efectivo de individuos que puedan establecerse. O sea, la población crecerá hasta comenzar a agotar los recursos naturales. Repasemos entonces. Si el alimento está limitado y las especies tienden a aumentar geométrica o exponencialmente, debe llegar un momento en que haya más candidatos a alimentarse que alimento disponible. ¿Qué ocurriría entonces? Para Darwin acontecerá una lucha entre los individuos por el alimento y finalmente algunos de ellos derrotarán a los competidores quienes terminarán desapareciendo. La lucha por la existencia, entonces, es la fuerza impulsora del cambio. Pero Darwin concebía esta noción de lucha por la existencia en sentido amplio. Esto es, la competencia no es tanto por la existencia sino más bien por la reproducción. Lo que cuenta no es tanto la vida o la muerte de ciertos individuos, sino el grado en que cada tipo singular podía multiplicarse hasta superar a sus competidores. Darwin se dio cuenta que la variabilidad de la población podría ofrecer a algunos individuos una ventaja en la competencia por los recursos naturales. Los mejor adaptados a cualquier cambio en el entorno tendrían mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse, mientras que los peor adaptados se morirían de hambre. El resultado de esta lucha es que los rasgos favorables en la lucha por dejar descendencia de estos seres vivos de ser heredables, provocaría la propagación de dicha variación, lo que significa que la generación siguiente surgiría mayoritariamente de padres mejor adaptados. Repetido a lo largo de innumerables generaciones, este proceso de selección natural aumenta la cantidad de individuos con las características que permiten una mejor explotación del medio, modificando órganos y hábitos y, finalmente, produciendo especies nuevas. Así, podemos observar que, si bien la selección actúa sobre el individuo, el resultado de la selección no se hace evidente en el individuo, sino en la población. En otras palabras, para analizar cómo actúa la selección, uno no debería mirar la forma de ciertos rasgos de un individuo, sino cómo cambia la frecuencia de ese rasgo en una población a lo largo de generaciones. Porque no es el individuo, sino la población, la que evoluciona. Y este cambio es un proceso lento, gradual y continuo. Y ustedes se deben estar preguntando ahora, ¿Cómo se originó entonces la famosa jirafa de Lamarck de acuerdo con la teoría de Darwin? Bueno, según la explicación darwiniana, el estiramiento individual de cuellos y patas de antílopes no significa nada desde el punto de vista de la evolución, dado que no es heredable. Lo que ocurrió fue que, aleatoriamente, nacían algunos antílopes con el cuello y las patas más largos que otros, y éstas se hallaban en mejores condiciones que el resto para acceder al alimento ofrecido por las hojas más elevadas de los árboles. En algún momento del pasado, cuando comenzó a desaparecer la vegetación de baja altura, solo las jirafas más altas pudieron alimentarse y dejar descendencia. Una descendencia de jirafas más altas que la anterior, pero también con sus diferencias de altura. La siguiente generación volvió a ser seleccionada, o sea, solo las más altas dejaron descendientes, y así sucesivamente hasta llegar a las jirafas actuales. Entonces, tomando el programa transformista de Lamarck, se podría hacer la siguiente reconstrucción del programa evolucionista de Darwin. Tenemos el núcleo central, que ahora, en vez de ser núcleo transformista, es el núcleo evolucionista. Se mantienen todas las distintas hipótesis auxiliares que vimos en el video anterior, menos la O. La aparición de un sentimiento interior es el cambio en respuesta al surgimiento de nuevas necesidades ante cambios en las condiciones ambientales. Esto para Darwin no es el motor de la evolución. Las hipótesis que sí agrega son, las poblaciones tienden a crecer en proporción geométrica, mientras que los recursos lo hacen en progresión aritmética. Esto es lo que había dicho Malthus. Como se da este crecimiento tan dispar, se da una lucha por la supervivencia dentro de un conjunto poblacional que crece más allá de la capacidad del ambiente para mantenerlos. Lo que lleva al principio de selección natural. Por medio de la reproducción, los seres vivos dejan gran cantidad de descendientes que presentan cierta variación que les permiten responder ante las exigencias ambientales de modos distintos. Así, muchos mueren y solo sobreviven algunos animales cuyas variaciones les dan alguna ventaja adaptativa por sobre los otros frente al filtro selectivo y ciego del ambiente. Los sobrevivientes se reproducen y generan nuevos vástagos que serán nuevamente seleccionados. Uno pensará que como la teoría de la evolución está tan establecida actualmente, a Darwin le debe haber ido bien. Pero no. En realidad, en los años que siguieron a la publicación de El origen de las especies, la propia obra de Darwin necesitó correcciones y modificaciones. Y además, las críticas no se hicieron esperar. . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.